Para este último viernes, los gerentes de educación y de infraestructura fueron convocados para responder si están listos para empezar con las clases semipresenciales. Los indicadores dirán si se inicia con las clases o no, refiere el integrante de la Comisión de Educación del Consejo Regional, Cristian López. Bueno, en efecto, hemos escuchado este pronunciamiento por parte del gerente y esa ha sido la motivación para que el día de hoy hayan sido convocados no solamente el gerente regional de educación, sino también el gerente regional de salud, el gerente regional de infraestructura, para ver, primero, si las cifras que han mencionado son válidas, son reales. Segundo, si a nivel de infraestructura estamos listos para volver a reactivar la actividad educativa en nuestra región. Y tercero, analizar el tema de salud, porque es sumamente importante ver si a nivel de vacunas estamos avanzando, sobre todo con la población que tiene que acceder a los colegios, tanto primarios como secundarios. Entonces, todos los indicadores que se han mencionado van a ser probablemente validados el día de hoy a las 2 de la tarde en la sesión que vamos a tener. ¿Pero según estas interrogaciones como integrantes de la comunidad han verificado por qué hubo el caso de un contacto en una profesora? Le doy nuevamente la... ¿Por qué no se habría cumplido con las pruebas funcionales que se les debe adquirir? Justamente, mi respuesta anterior va en relación a su consulta. A nivel de comisión de educación, nuestra forma o el mecanismo para fiscalizar si estas cifras son reales, es convocar a los funcionarios y que ellos nos informen y nos brinden la data real de este porcentaje de población que habría vuelto al colegio. Entonces, esa es la forma de actuar como comisión de educación dentro de la función fiscalizadora. Se conoce que existen colegios que están priorizados para iniciar las clases semipresenciales, pero hasta la fecha ni siquiera se inició con su ejecución como el Colegio Fátima, a pesar de ser un proyecto priorizado, no habiendo las condiciones para iniciar con las clases, señala el consejero regional. Sabemos que en el tema de infraestructura, hace poco hablábamos con la municipalidad de Huanchac, existen algunos colegios que están dentro de la lista de proyectos priorizados para horas por impuestos, que hasta la fecha no han puesto ni siquiera la primera piedra. Entonces, caso, por ejemplo, le pongo un caso acá en Huanchac, Fátima, me parece que se llama el colegio, Natividad, perdón, Natividad se llama el colegio. El colegio está completamente destrozado, hemos podido visitar este colegio como consejeros de la provincia de Cusco, junto con el director y miembros de la municipalidad de Huanchac, y sabemos que está como un proyecto priorizado en obras por impuestos, pero si no hemos hecho nada, no sé qué garantías tengan esos jóvenes de volver a clases cuando antes del COVID ya las condiciones no eran favorables. Entonces, todo eso va a estar el día de hoy en agenda a las 2 de la tarde en una sesión presencial a la que han sido convocados estos funcionarios.